...Junio, diputado Carlos Castañeto. Carlitos, vení. ¿Cómo andás? Estoy en vivo. ¿La Argentina está mejor parada que en el 2015? ¿Fue una de las frases? La mejor fue la inteligencia artificial. Me parece que es la que tiene el presidente. Una inteligencia artificial porque... Realmente fue un discurso, digo, malo para la sociedad en su conjunto porque tocó todos los sectores con todas mentiras, diciendo que las tarifas son baratas, que las pymes florecen en forma indiscriminada, que cae más empleo, que bajó la inflación. Bueno, todo lo que dijo el presidente me parece que es totalmente erróneo y considero que la sociedad en su conjunto hoy está muy molesta. O sea, esperaba un discurso de esperanza y de un cambio profundo en la política económica y en un cambio de rumbo del país y sin embargo lo sigue profundizando y sigue teniendo en su cabeza un proyecto de país totalmente distinto a lo que quieren los argentinos. Por eso tengo que insistir que me parece que fue un discurso muy malo con respecto a la esperanza de la gente. ¿Cómo ves de acá a fin de año? Por lo que veo es una situación muy complicada al no cambiar el rumbo económico y viendo que se devaluó y la economía no va a crecer, al contrario sigue en picada y las pequeñas y medianas empresas que el presidente ve que están generando como la frase, salvando la grande distancia, que Néstor dijo que florezcan mil flores, parecían las mil pymes que están cerrando por día y no veo el rumbo de acompañar con políticas de mejoramiento. Habla de la exportación, habla de la Argentina en el mundo y creo, vuelvo a insistir, creo que fue un discurso muy malo para la población en su conjunto. Por todos los sectores que él tocó, creo que le tocó la oreja, llamando así en la jerga pública porque habló que las tarifas son baratas, que ahora regularizaron las tarifas y la gente no puede pagar la luz ni el gas y está diciendo que vamos a tener luz y gas para todo el mundo cuando sabemos que las fugas de capitales son de las grandes empresas y de los grandes amigos del presidente. Carlos, gracias. A ustedes. Muy bien, la palabra de Castañito, vamos a quitar a Bocaña ahí. Vení, vení, vení. Sí, sí, vení, vení.